¡Oli, oli! Y hoy nos vamos a vestir de los que nos de gana aquí De lo que nos de la gana, la real gana La real gana Ya hemos terminado este, empezamos otro Vamos a hacer zombies Hemos hecho como doble video seguido, ¿no? Un beat y luego otro Quiero ser un zombie, quiero ser un zombie Vale, que me parece perfecto, pero deja que lo explique Que hay una suscriptora aquí dentro Pero, 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 pero ¿Qué? Sí, explica, sí, lo explica Hay una suscriptora aquí dentro Que quiere que nos copiemos de ella Porque en mi video, pues, hemos copiado ropa Y estoy diciéndole que no, que ya, que ya Eh, vestirse, vestirse como queramos Como queramos Como queramos ¿Qué ha tocado? No me he dado cuenta Ahí lo pones ¡Ah, mira, te viene perfecto! ¡Oh! O sea, me tengo que, me tengo que poner en plan raro, ¿no? Sí, es en plan cara rara Día de la cara rara Ah, solo la cara El cuerpo tiene que ser normal Da igual, el cuerpo también ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pues, ¿sabes dónde voy, no? ¿A dónde el pip? Y ya se la ha puesto en la misma Que me voy a poner yo ¡Chururú, chururú! ¡Ay, que es una corbata! Pensaba que era en plan Como los que hacen sumo Que tienen una coleta en la cabeza Bueno, no me... Pero es una corbata Vale, vamos a ver Que le podemos poner aquí A nuestro señor personaje Vale, le ponemos esto Que esto es muy mono Y muy guay Y le podemos poner Buah, tío Es que es maravilloso Oh No, esto fuera Oh Mira mi pelo Mírame yo, tío ¡Mira el mío! ¡Mira! Vale, ya está Maravilloso Eh, no, no Pero has mirado el mío Que sí lo he visto, tío Que es azul Mola No ¿Pero qué más? ¿Qué lleva ahí? Un tío haciendo azul ¡Tiene un señor haciendo azul! ¿Pero qué es eso? No lo sé No lo sé No lo sé Mola mucho, tío A ver ¿Qué es esto? Venga, esto también Vamos, vamos, vamos A vestirnos Vamos, a vestirnos No, quiero esta camiseta O sea, quiero este pantalón Pero no quiero esta camiseta Entonces Me estoy como agobiando A vestirnos No, quiero Quiero ir sin camiseta, tío De verdad es tan difícil Vale, vale Tengo que ir con algo Tío, ¿cómo me quedo sin camiseta? No hay forma Que me pegue Ah Voy de incógnito Así que pillo camuflaje Goodbye Jaja Estoy horrorosa, tío No, 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 no No, no, no Espera, tengo que volver Vale, vale Tengo que volver Tengo que volver Vuelva, vuelva usted Vamos a poner esto Y luego vamos a poner una cola ¿Una cola? No, un traje Oh, no De color Corre, Paco Negro Corre ¿Qué pasa? Se me ha quitado el pingüino ¿Qué dices? Aquí estoy Aquí estoy He vuelto A ver, yo No sé si puedo añadir algo más Creo que no No, tío Bueno, pues voy así Oh, yeah Estoy muy sexy Me gusto Yo me gusto No sé yo Los demás Que eres un pingüino zombie, tío Sí Voy a poner el pingüino zombie Ya, hombre Ya ves, chaval Ya ves Tío, soy maravillosa Esto es next level, eh Esto es next level Yo no sé qué soy realmente O sea, es como muy raro Lo que soy es muy raro Pero me quiero, ¿vale? Me quiero muy fuerte ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estaba aplaudiendo ¡Se le bugueó! Escúchame Me ha enviado un esto Mi padre De que Va a traerlo del héroe En 20 minutos Ok, ok Vale, estamos Al tanto Después de esta partida ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? No lo sé Está guay Le voy a dar dos estrellas Le doy una ¿Una por qué, tío? ¿Por qué eres así? Kitty Club A ver No, tío Está súper mal Tiene que ponerse La cara súper chunga No, le voy a dar Le he dado una Porque mira Por lo menos se ha cambiado Y esas cosas ¿Estás vestido, no? Por cierto Sí Vale, vale Usersi Usersi Ostras Una estrella Pero no me hace mucho ¿A ti te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? Me No te ha puesto cara rara No No, no No, no Y lo tiene No sé si es la suscriptora Pero si es la suscriptora No No tienes cara rara No No Ole Pico estrella Pues tienes pectorales, tío En plan Porque, no sé Porque me he puesto un pantalón que tenía Y digo Bueno, pues está gracioso Es maravilloso Yo voy de incógnito Para que no me encuentren Bueno Dos estrellas Bueno Mal rollito da, eh Eres cute Eso me lo han dicho a mí O a esta No lo sé No lo sé Ha sido muy raro Muy raro Me encanta el piguino zombie Cinco estrellas La mejor Del mundo Es que a ti se te da bien hacer esto No sé si es una lago Pero mucho tiempo Supongo que sí No tuve tiempo Bueno, va Una estrella Venga Se me Buguió Una estrella Muy Mal Oliver Benji Los vagos del balón Benji Oliver Voy a ganar La partida Tirira Ole Tío, yo tercero En serio Mua 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 Ábrete la puerta Ábrete la porting Ok Oye, me has ganado por goleada Que saco dos puntos A todos pringados Pau 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 Uy Uy Vaya partida Más buena Partida Bellísima De la muerte No, de la muerte No, de la vida De la Vivida Turutututututu Piripi 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 Piripipi Piripipi Venga, siguiente Que nos toca Alguien va a ser zombi O ya pasas No lo sé ¿Qué puedo ser? Eres un unicornio muy mono Que lo sepas Estoy súper emocionada No me lo puedo creer ¡Ah! Muchas gracias Pau Pau Que tocará Que tocará Pau 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 Que tocará Que tocará Que tocará Que tocará Que tocará Oh Interesante Categoría Es nueva, ¿no? No grite mucho usted Porque recuerde Vale, perdón Eh, sirena malvada, ¿no? Sí Sireno Me gusta Me gusta Malvado Oh, sirena Claro No, yo seré un sireno Un sereno Vale Vamos directamente a por lo que importa Evilo Mermaido A ver Negro Y lo voy a poner Color de piel No, color de piel este No Este Tío Tío El color de piel normal es este Es que lo veo muy raro Pues será este Yo que sé Vale Me está copiando Que fórmula No me copies Oye Por eso nos vamos al VIP No me copies Porque no pueden entrar Es verdad Vamos al VIP Pero es que los pelos del VIP No le puedo poner nada Cara malvada Bueno, a lo mejor sí que hay Pero Oh, la cara, chaval A ver Ya estoy Ya estoy Ya estoy Vale Eh, pelo A ver Pelo, pelo, pelo Pelo, pelo, pelo No hay ningún pelo que parezca de sirena, tío Bueno, sí Le podemos cambiar Ostras, sí, 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 sí Quiero ver una cara mala, tío Cara de mala gente Vamos Como que no hay Pero no me convence el pelo este A ver ¿Qué más? ¿Qué más le puedo poner? La cola es que me la he puesto de color negro Y no sé si ponerme la de otro color No, me voy a poner un aura así Un aura maligna, tío Yo creo que voy maravillosa, eh Puede ser Puede que no No, ya te digo yo que sí, loco Si no, no te lo diría El aura maligna está por aquí ¿Qué pasa aquí? Que no me puedo poner la ropa Y no sé si cambiarme el color de piel, tío Es que no sé What? No me voy a dejar ponerme la ropa Voy a quitarme la cola What the fuck Vale, rápido, rápido, rápido Ahí voy sin colita Qué vergüenza A ver, a ver Esto sí me deja, eh Oye, voy súper guay, tío Yo creo que me merezco ganar de canto Mira, mira, mira Tío, tengo hasta pelo de... Que parece de sirena mala, tío No sé si cambiarme el color de la piel Que no sé Bueno, si lo pongo así Y da su cosa, eh Da su cosa Da su cosa Pues así me voy a quedar sin Así me quedo ¿Verdad? Sí Estoy maravillosamente maravilloso A ver Y qué más me puedo poner nada más Entonces, ¿dónde están las auras, tío? Pues estoy, estoy, vamos La sirena más salvada que has visto en tu vida Que no has visto ninguna Sigo sin saber dónde están las auras Las auras están en el VIP, cielo No las encuentro nunca Y están al lado de las caras Hay unas y luego hay otras Pero creo que las otras son pagando Que siempre me intento poner una Que es como una tormenta Y te sabe que pagues 149 euros Pues están detrás Oye, pues Eh, escúchame Su función ha hecho esta también, eh Me gusta Le voy a dar tres Vamos a votar ahora No, pero está sonriendo No, tío Estoy contaminado Qué asco Guapo ¿Ves? Estupendo Estoy precioso Qué mentirosillos Kitty Clue Kitty se me estaba copiando ¿Qué le pasa? No sé Eso no es una Eso no No Eso no es Ostras, pero lo de los brazos Ha tenido su punto Le voy a dar tres ¡No eres tonta! ¿A quién? ¿Por qué ha dicho eso? En plan como Que es mala Oye, esto te hace Esta es la competencia Soy Úrsula Estaba pensando en eso Por eso me he puesto la cola De color morado Cuatro estrellas Venga, venga Esto está Es un teatro Eres lista Wow, wow, wow Usersi Usersi Mermite Vamos Súper Súper sirena Es tan malvada Que me quiero morir Que mal Tío ¿Por qué? Está horrible ¿Verdad? Sí Ahora yo Se ha contaminado Y me río Ya está Ya está Ya he hecho mi show Wow Está dicho Malvada Me pongo todo de negro Y arreglado Arreglado Una estrella No se ha puesto ni camiseta ¿Para qué? Bajo del mar Está bien, está bien Tiene alas Sí, está bien, tres estrellitas Bueno, es que no podrían llevar alas Dos estrellas, dos, porque ha sido original ¿Quién ganará? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Voy a ganar yo Obviamente gano yo ¿Cómo ha quedado segunda esa? No lo sé Yo le he dado una estrella Yo no le he dado nada ¿19? Es que encima es que dan patas ¿Por qué le has dado? Tío, yo qué sé, porque no quería ser mala persona No me reías, hombre Venga, despedimos ¿No de rank? Venga, ánimo Sí, 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 sí Así que, pues, bueno, chicos Si os ha gustado el video, dejadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal de Luli Que estará en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? Mucho Sí, la verdad Pues, bueno, adiós Adiós ¿Qué? 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 ¿Qué?